albert anthony que estás haciendo aquí y anthony cuídame mucho a canny por favor y dale saludos a la tía abuela dije que estoy muy bien anthony pero qué estás haciendo en el otro mundo pues aquí la gente es muy pacífica nos la pasamos haciendo oración y estoy pidiendo por todos ustedes yo me encargo de que todo marche bien en la tierra ah pequeño te encargo a candy oíste no te preocupa si me quedo con candy es que pues terry me la quiere ganar además pues él se quedó con susana marlowe tú sabes anthony y tú sabes no te preocupes yo estoy contigo tío puedes quedar y no dejes que ese gran chester porque le he seguido el rastro del colegio san pablo no dejes que ese aristócrata te quite a mi candy yo te la dejo a ti hoy tú sí que eres un sobrino espectacular dios mío eres impresionante o sea que yo hago yo con un sobrino como tú muchísimas gracias pequeño y bueno vete y descansar bueno albert nos veremos después chao anthony eres el mejor sobrino que puede tener un magnate como yo